Y vamos a presentar a otros invitados, pero antes, antes quiero poner de nuevo, amigos, las infames imágenes donde determinados miembros de la policía pegaban a unos manifestantes pacíficos, a ancianos, de una forma insultante y que no podemos desde aquí aprobar. Véanlo. ¡Viva un paso atrás! ¡Viva la perra, maricón! ¡Viva la perra, maricón! Amigos, vergonzoso. Estaban detrás de la barrera. Y ven cómo se saña uno dando palos, que no estaba dando palos en ninguna parte, en la pierna, no. Estaban dando palos donde pillaran, sin necesidad. Y yo tengo aquí dos nuevos invitados. Con nosotros está doña Lancha Cabello. Buenas noches, doña Lancha. Hola, buenas noches. ¿Está obligado un policía a cargar de esa forma, cuando es una carga que no es necesaria y está poniendo en peligro a nadie, ni la situación, ni nada? ¿Cuántas veces hemos oído por boca de este gobierno y de sus socios, los separatistas, los golpistas, hablar de una cosa que se llama proporcionalidad? Cuando estamos hablando de gente que ha matado, que ha matado con un tiro en la nuca, que ha secuestrado, ellos hablan de proporcionalidad. Y que alguien vaya a decir que la amnistía es un ataque al Estado de Derecho y que la policía tenga orden de cargar, porque eso es una orden. Desde luego que los policías sí tienen que saber cuándo tienen que aplicar proporcionalidad y cuándo no. Y desde luego que eso no es proporcionalidad, porque muy machotes y muy bravos con gente de 80 años, que me lo acaban de pasar los compañeros y que han estado cargando contra octogenarios, que iban por la calle. Gente que venía del corte inglés con la bolsa del corte inglés. Esto es una indecencia como todo lo que está haciendo este presidente del gobierno. Mi compañera Reyes Maroto ha escrito un tuit diciendo que la manifestación no estaba autorizada. Las manifestaciones no necesitan autorización. ¿Por qué? Solamente hay que comunicarlas. Y si no se han comunicado, ellos tienen la obligación de preservar a la gente que está en esa manifestación o en esa concentración. Porque todavía en España, todavía, a pesar del señor Pedro Sánchez, todavía se supone que rige el Estado de Derecho y que el derecho a manifestación y el derecho de reunión no pueden quedar eclipsados por un sátrapa como es el presidente del gobierno. Pues con vosotros, amigos, también está nuestro querido Fran Trejo. Buenas noches, don Fran. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué opina de estas imágenes? Aquí siempre se ha defendido a la policía, pero esto es indigno. Unas imágenes de las nables, unas imágenes de las nables, como bien decía Arantxa, han estado cargando contra ancianos de más de 80 años, contra aviandantes, contra estudiantes que venían de la universidad y mismamente en Princesa. Princesa, le recordamos a nuestros telespectadores que está a más de 500 metros de la sede del Partido Socialista Obrero Español que está en Ferraz. Yo sí que me gustaría pedirle responsabilidad al delegado del gobierno, al señor Francisco Martín, que es el que manda las calles de Madrid. Creo que este señor mañana, en la mañana o incluso, no debería pasar esta noche y presentar su dimisión, como poco. Es que decía que la ETA había hecho mucho bueno por los españoles. Efectivamente, se dijo que la ETA había hecho mucho bueno por los españoles, incluso por algunos de sus compañeros de partido a los cuales le apretó un tiro en la nuca o les puso un coche bomba. Creo que este señor debe dimitir, no debe pasar un minuto más sin que este señor presente su dimisión.